Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás leyendo esta transición política? Mira, bastante normal, con las lógicas interrogantes de que el que ganó, digamos, no tiene antecedente en la política, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos como descubriendo un poco el sistema de decisiones. Y también eso estaba influenciado por dos cosas. Primero, obviamente, por el apoyo de Macri y Gullrich y, en segundo lugar, por el tamaño del triunfo, ¿no? Porque creo que por ahí hubiera sido una mirada distinta si esto hubiera terminado en un 51-49 y no en esta diferencia de casi 12 puntos que vos estás marcando. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es un Millet que está, yo te diría, con más oxígeno para poder armar a su gusto y placer el gobierno. Cuando decís oxígeno, viste que la frase hecha es que hay 100 días de luna de miel o de hándicap. En algún momento de la campaña, Horacio Rodríguez Larreta, cuando todavía era candidato, habló de 100 horas por el nivel de crisis y de urgencia, ¿no? Ahí te pregunto, cuando decís oxígeno, ¿de cuánto hablamos? No, mira, no es tanto una cuestión, digamos, de tiempos. Yo, digamos, dejaría de lado la idea de la luna de miel de los 100 días. No existe más. No, porque si vos haces un hamacán el primer día, digamos, predisponés mal a la opinión pública, eso es de ya. Y también es cierto que vos todos los días podés construir una oportunidad de poder rectificar. De manera que me parece que lo más importante es que no haya metidas de pata, que siempre hay, naturalmente, más en un esquema que tiene, por ahora, digamos, sin experiencia política, pero que fundamentalmente marque rumbo, yo te diría, ¿no? Yo te diría, la sociedad, vos comprás tiempo en la medida en la cual la gente ve rumbo. Si la gente ve rumbo, más o menos se tranquiliza. Si la gente ve improvisación, obviamente todo empieza, digamos, a zona de otra manera. Sí, da la sensación de que si él en los primeros días compensa lo que va a ser, bueno, un ajuste de las variables económicas con el ajuste en la política, que es lo que dijo mucho tiempo respecto de la casta, algo visible, palpable, tangible, aunque después no tenga un correlato económico real, pero que la gente vea realmente que los privilegios de la política, bueno, se van poco a poco morigerando, quizá le dé más chance. Ahora, tiene que pasar por el Congreso. Muchas de las, incluso de las propuestas que él mismo dio en estas entrevistas de 24 horas después de haber ganado, son, indefectiblemente, leyes al Congreso. Un Congreso que no tiene mayorías propias. ¿Cómo imaginas esa situación parlamentaria? Bueno, ahí primero que voy a hacer una aclaración. Sí debería pasar por el Congreso, pero no es imprescindible pasar por el Congreso. A ver, por ejemplo. Primero, digo, se supuestamente, digamos, necesita nuevo presupuesto, que no sé si tiene, digamos, algo armado al respecto, o por ahí lo manda, digamos, durante el verano, porque todavía no sabe también muy bien qué se va a encontrar, pero la verdad es que durante muchos años en la Argentina, los últimos 20 años, más de una vez no hubo presupuesto, y el que gobernaba casi que lo vio como una bendición, porque cuando vos no tenés presupuesto, empezás a ejecutar el del año pasado. Como tenés partidas, que tenés más dinero del que recaudás, que no está asignado, entonces empezás a distribuir partidas con decreto de necesidad de urgencia. Con lo cual te diría casi que en una primera etapa, digamos, se empieza a hacer una bendición. Bueno, pero por ejemplo, la reforma impositiva que anunció o esbozó, y que es muy relevante, que es parte del corazón de sus reformas políticas y económicas, sí o sí necesita ir al Congreso. Eso sí, de vuelta una aclaración, en el último año o dos años de Alberto Fernández, hubo casi alguna modificación impositiva sin pasar por el Congreso, amparándose en una ley de emergencia económica de muchos años atrás. Sí. Lo que te quiero decir es, el Congreso va a ser difícil, pero si se le pone difícil, él puede llegar a tener algunas manos libres. Sí, si sumás toda la bancada de Juntos por el Cambio, que si la memoria no me falla, son algo de 90, y sumás lo que queda de los libertarios, que son algo más de 30, estás con un número que te da incluso sobre el quórum propio. Pero hay que entender que Juntos por el Cambio ya no es lo que fue. Totalmente. El quórum, digamos, es algo que vos podés lograr, y después, digamos, no necesariamente eso significa apoyos, pero también es cierto que esas situaciones, cuando decís, bueno, querés una ley de ministerios, te la doy, porque total no modifica mucho la vida, y una parte que no esté de acuerdo dice, mira, yo no te voy a votar en contra, pero me abstengo, de manera que en la práctica te facilito la aprobación. Distinto va a ser, digamos, cuando entre, obviamente, en cuestión impositiva, ni hablar, porque son temas ultra sencillos. De regla cambiaria, ¿no? No, eso ni hablar. Reformas laborales, etc. Ahora, de los nombres que trascendieron, ¿no? Más allá de que uno los toma con la prudencia del caso, porque de acá al 10 de diciembre, bueno, recién lo decía Pablo Fernández Blanco, pueden cambiar un montón de cosas, pero ¿cómo imaginás el equipo de trabajo del presidente de la nación? Bueno, si querés, repasamos. Guillermo, bueno, tenemos una placa, lo podemos repasar ordenadamente desde allí. Esto tiene que ver con las confirmaciones que fueron dadas en las últimas horas. Ahí tenés los nombres clave, ¿no? En el Ministerio de Seguridad y Defensa, bueno, Victoria Villaruel es la vicepresidente, seguramente habrá un ministro, porque ella por competencia constitucional no puede asumir. No va a ser ella. No, no va a ser ella la ministro. Después Carolina Píparo en ANSES, Gustavo Morón en trabajo, en justicia Mariano Cuño Libarona, la canciller Diana Mondino, y Sandra Pito Velo como ministro de Capital Humano. ¿Qué te dicen estas caras, estos nombres? Bueno, ahí tenemos Guillermo Francos, por supuesto, Guillermo Ferraro en infraestructura, que fue un poco la cabeza de la fiscalización, y el jefe de gabinete, Nicolás Poza. Salvo Francos, ninguno viene de la política. No, y tenemos libertad avanza casi puro acá. Sí, algunos detalles. Guillermo Ferraro sí, digamos, ha tenido alguna trayectoria política, trabajó con Antonio Cafiero hace como unos 20 y pico de años atrás, ¿no? Estuvo cercano siempre a la política de alguna manera, ¿no? Pero lo cierto es, primero, los nombres son los esperables hasta acá, digamos, no veo, digamos, ninguna gran novedad. Segundo, en su enorme mayoría, digamos, es todo de mi ley. Sí, sí, sí. En segundo, la tercera cuestión es, obviamente, no sabemos el Ministerio de Economía, pero ya sabemos, digamos, que obviamente no lo quiere desgastar. Me parece que ahí falta un nombre que, digamos, no se va a confirmar por el momento, pero que es la figura de Karina, mi ley, su hermana, que probablemente vaya a algo como la Secretaría General de la Presidencia. La Secretaría General de la Presidencia parece, si uno lee, digamos, parece que es muy administrativo y técnico, pero es la agenda y la intimidad absoluta del presidente. Sí, claro. En el caso de Macri, por ejemplo, lo cumplió Fernando Andrés, que es una figura súper importante. Sí, en el caso de Cristina Parrilli. Exactamente. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí Karina, mi ley, es Javier, y por lo tanto, desde ahí hay dos cuestiones. Primero, el hecho de empezar a pensar en la construcción política de la libertad avanza consolidada, porque, digamos, si vos querés tener proyectos de largo plazo, sin partido, que genere cuadros, que administre, que organice, eso se complica. Y la segunda cuestión, porque hay un detalle muy importante, que a veces pasa desapercibido, que es todos los representantes en las provincias de los organismos nacionales. ANSES, PAMI, por empezar, digamos... ¿Cuántos cargos nacionales tienen que llenar? ¿Cuántos casilleros tienen que completar? Básicamente, 4.000 personas. Pero no nos hace falta que vos tengas una lista de 4.000, sino que vos podés llegar a tener una lista por ahí de 100 personas que después van armando sus equipos. Y ahí después hay cosas, digamos, mucho más tangenciales, directorios de empresas, etcétera. Digamos que no hace falta que los nombres ya, no es absolutamente urgente, pero sí es un equipo absolutamente grande. Por eso yo creo que, por la lógica, digamos, de cómo llega mi ley al poder, primero se va a recostar muchísimo en su grupo muy íntimo. Y en segundo lugar, eso también te genera, cuando vos llegás a un mundo nuevo en la vida, te genera ciertas desconfianzas, con lo cual reforzás la confianza en la gente que sabés que te va a hacer 100% negra. ¿Qué rol le imaginás al peronismo fuera del poder? Pero no cualquier peronismo, ¿no? El peronismo vapuleado, golpeado, con este cachetazo que ha sido perder por casi 11 puntos, con un candidato que hace dos años era un panelista de televisión, y además habiendo tenido todo el país pintado de violeta, salvo tres provincias, ¿no? Creo que Formosa, Santiago del Estero y Provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí. Mirá, primero, yo creo que siempre prima el pragmatismo, porque vos ahí el poder territorial lo tenés en manos de los gobernadores, y esos van a necesitar sí o sí, digamos, frente a lo que venga, aunque más no sea por una situación en donde mi ley muy rápidamente, digamos, empiece a cortar gasto público. Bueno, él ya dijo que la ley de coparticipación la iba a revisar. Totalmente. Pero antes de llegar a eso, si yo mañana digo no empiezo a distribuir partidas, más allá de la coparticipación que se liquida cotidianamente, todo el mundo va a tener que venir a Buenos Aires y pedir un vaso de agua, ¿no? Y ahí está el poder de mi ley como diciendo, bueno, negociemos esta cuestión. ¿Qué necesitas vos y yo qué necesito en el Congreso, en el Senado, en diputados? Y entonces ahí empieza el diálogo en un mille ley que seguramente será más moderado y más pragmático de lo que fue en la campaña, absolutamente. Claro. Maxi. Sí, muchas cosas interesantes las que repasaban recién con Carlos. Voy de atrás para adelante, me parece. Punto uno, con lo que tiene que ver con la relación con los gobernadores. Hoy están reclamando que esos ajustes que hizo Massa, en lo que tiene que ver con la baja del IVA, la no percepción de, perdón, la evolución del IVA y la baja en lo que tiene que ver con ganancias, afectan directamente sus presupuestos. A días de asumir mi ley, ellos van a tener que pagar justamente aguinaldos y otras erogaciones, con lo cual van a necesitar ese dinero. Y ahí el tema impositivo que vos nombrabas antes, me parece que va a ser clave, que puede dar un rápido ordenamiento de lo que es el Congreso. Carlos, a partir de esto, ¿no? De las necesidades también, por un lado, de los gobernadores. Y cuando te preguntaba también, Débora, por el tema del peronismo, me parece que el sindicalismo también puede ser un rápido ordenador que ha jugado claramente para Massa en la campaña, pero que puede haber algunos que salten de bando rápidamente. Sí, respecto al tema del sindicalismo, es muy interesante la pregunta. Ahí en la placa, ustedes mencionaron a el que sería el ministro de Trabajo, probablemente, el secretario de Trabajo. Es una persona que fue superintendente de riesgos de trabajo, una persona que fue funcionario. Los cuatro años de Macri se quedó los dos primeros años de Alberto porque tenía buen prestigio para el cargo. Es una persona que viene un poco con el modelo de indemnización de la UOCRA, ¿no?, de la industria de la construcción. Que Milley dijo que va hacia ahí como modelo de... Como modelo, efectivamente. Vamos a decir, modernización laboral. Exactamente. Y eso ya tiene acuerdo, yo te diría, del mundo empresarial y por lo menos de Gerardo Martínez. Con lo cual yo te diría que me parece que ahí empieza a estar el pragmatismo de decir, a ver, ¿quiénes son los actores? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde hay un modelo posible? Perdón, no quiero romper el eventual pragmatismo o clima, pero yo, sinceramente, conociendo a estos sindicalistas que dan vergüenza, que estuvieron cuatro años guardados adentro del placar, con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que podríamos rondarlo en un promedio del 30%, haciendo campaña por el candidato ministro de Economía, yo los veo en cinco minutos tomando medidas de fuerza en cada uno de sus sindicatos. Yo no... Depende cómo tengas tu obra, depende cómo te vayan tu obra social. A Macri les dio 20 mil millones, Macri les dio, los llevó al Salón Blanco, a los sindicalistas, en el primer mes de gobierno, les dio, creo que eran 20 mil millones de obras sociales y los tuvo en la calle. Sí. Bueno, después ahí está la habilidad política de cada situación. El primer acuerdo al cual llega Macri fue un acuerdo astuto, digamos, lo sentó sobre la mesa y les puso las reglas de juego. Después hubo situaciones... Bueno, después vino la crisis económica, digamos, y todo eso... Moyano, por ejemplo. Cuando le digas a Moyano, bueno, nosotros vamos a hacer el transporte, no lo hacemos más, lo quiso hacer Macri por ruta, vamos a hacer por trenes. Ahí va la estrategia política. Primero, esto es una cosa del día a día. Segundo, lo primero que, manual, digamos, de estrategia política, lo primero que tienen que hacer es dividir al enemigo. Con lo cual, digo, bueno, empieza fulano, empieza mengano, empieza sultano. Yo digo, me parece que hay que tenerle paciencia, va a ser un aprendizaje, son nuevos, ¿no? Y me parece que nadie es tonto en el sentido de que si mi ley mantiene cierta imagen positiva en la opinión pública, ojo, porque eso también es un amortiguador como para, digamos... Que es lo que vos bien marcabas antes, ¿no? Llega con un voto alto, con una diferencia a segundo, con una cuota de legitimidad importante. No sé si tiene 100 días, pero es dinámico lo que vos bien marcabas. Tiene que meter goles en los primeros minutos del partido y evitar tirarse tiros en los pies, ¿no? Sí, un pequeño comentario complementario con eso es, ojo que mi ley le robó voto al peronismo en clase baja. O sea, que este no es Macri del 2015, ni es Alfonsín, ni es de la Rúa. Este es un personaje que si le habla al sector popular va a ser escuchado. Sí, cuando vos ganás por el 56% el voto es transversal. Y ese dato es muy relevante, Carlos, porque el votante de mi ley claramente lo recogió de todos estos sectores. Y te sumo una cosa, digo, a diferencia de otros candidatos que llegan con la promesa de la revolución de la alegría y la heladera llena, mi ley prometió que el primer tramo va a ser duro. O sea, la gente no se va a sorprender con medidas que tiendan en un punto al ajuste y además ha prometido que el ajuste es sobre justamente la clase política. Claro, sí, sí. Por eso es importante que haga esos gestos en los primeros días. Gracias. Bueno, Carlos, gracias por habernos visitado. No, por favor, un placer. Ha sido un placer, Carlos Fara. Muy bien, bueno, nosotros nos vamos a una brevísima tanda, pero para la vuelta del corte vamos a estar charlando con Ignacio Liberador.